Me hiciste brujería Me quiere mandar para tu vasuela Me hiciste brujería Bruja, bruja, brujita Me hiciste brujería ¡Uh, demonio! Me hiciste brujería Me chante, no sé qué en la rubia Me hiciste brujería Siento una cosa fría Me hiciste brujería Me llevaba por aquí y se sube por allá Sí, tú me hiciste brujería Igual de tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Se te duermen por la sangre Se te duermen por las venas Te llegas del cerebro Te loco que no quieras Me hiciste brujería